Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que seguro estoy pueden ayudar al desarrollo y crecimiento de tu empresa. ¿Ya te enteraste del aumento al salario mínimo? Un aumento al salario mínimo que para 2023 ya tendrán todas aquellas personas que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que ganan realmente el salario. Para la zona fronteriza norte el salario mínimo diario será de un promedio de 312 pesos y para el resto del país de 207. Esto representa un 20% más de lo que está en el 2022. Nada más que tenemos que ser muy cautelosos. Si eres una persona que además de cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ganas realmente el salario mínimo, entonces sí, sí sentirás ese beneficio en tu bolsillo de ganar un poco más. Un poco más aunque no sea suficiente porque tenemos que poner en contexto y hacer una comparativa el aumento al salario mínimo versus cómo ha aumentado la inflación durante este 2022 y cuál es el impacto que se ha sentido en el aumento de los precios de productos y servicios. Sin embargo, si eres una persona que gana dos o más salarios mínimos en la realidad, la verdad es de que este aumento no te va a beneficiar, no lo sentirás y no te impactará de manera positiva. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya estás ganando más de lo que se va a aumentar. Y son de los puntos que tendríamos que empezar a revisar. Y por otro lado, ¿cuál va a ser el impacto? Que las empresas van a tener un costo adicional al gasto social. Lo que representa pagar las cuotas IMSS y Infonavit por este aumento del salario mínimo y que en muchas ocasiones dicho aumento y dicho costo que está representando para las empresas se va a ver reflejado en un aumento de precios que al final del camino lo pagaremos tú y yo como consumidores. Entonces, sí, hay un aumento del 20% del salario mínimo a partir del 2023 para aquellas cerca de 18 millones de personas que en realidad lo ganan, pero para todos los demás incluso me gustaría pedirles a los empresarios que consideren aumentar el salario con base a capacidades, con base a resultados y al último ingreso mejorado de sus trabajadores. Si quieres más tips y consejos de este y otros temas, sígueme en todas mis redes sociales. Particularmente me encuentras en Twitter en arroba Javier Cepeda Oro.